5. Los bebés turban sombreros son tejidos de algodón, resistente y cómodo. Estos sombreros se pueden lavar a mano solamente, no es adecuado para el lavado de la máquina o de fregado pesado. Hay serias vibraciones retro. Cocido a mano y decorado con nudos de rosquilla, parece tan valiente que una envoltura continúa con la facilidad de un sombrero. ¿Qué sucede cuando combinas el diseño clásico con un accesorio moderno? ¿Increíble versatilidad? Puedes usar tu atuendo para todos los días con esta diadema para bebé con turbante. Como un jardín en primavera, este turbante para bebés ofrece un color brillante y alegre. El material liviano y elástico mantiene la pequeña y linda cabeza del bebé cómoda y no sudada. Con su arco de gran tamaño y su volante con pompones, este turbante para bebés es perfecto para niños pequeños de 3 a 24 meses. Obtén 5 piezas en un paquete. Número 4. He tenido que devolverlos por otros más grandes, a pesar de que se suponía que era de 0 a 6 meses. Mi hija no tiene ni 2 meses y los gorros son muy pequeños. Gracias por ver el video. Número 3. Tamaño. 17 cm 18 cm normalmente, se puede estirar en 18 cm 19. 5 cm traje para bebé de 6. 24 meses. No solo son super suaves y fáciles de limpiar, los diseños son lindos y los colores combinan con casi todos los atuendos. Material. Tejido de algodón. Duradero y cómodo. Por favor, lavar a mano. Estos gorros de bebé son excelentes regalos para un cumpleaños u otro evento importante. Fácil combinación para uso diario. El paquete incluye, 4 piezas de sombreros para bebés. Número 2. Conjunto de 3 forros con sus respectivas manoplas a juego. En mi caso lo he pedido, y aún no sabemos el sexo del bebé, por lo que los colores son bastante neutros. Salvo el rosa, si es niño jeje. El caso es que el conjunto es de algodón 100%, muy suave. Las gomas para ajustar las manoplas. Es bastante flojita. Supongo que para que no apriete. Viene en una bolsa que puede cerrar perfectamente. Las instrucciones te indica que se puede lavar en lavadora hasta cuadragésimo corazón rojo cañón de confeti. Valoración. 9. ¿10 corazón rojo cañón de confeti lo recomendaría? Sí. Número 1. Es precioso, muy suave y que esté forrado por dentro lo hace aún más cálido y suave para el bebé. Lo único que es un poco grande. Yo cogí la talla más pequeña y aún así le queda grande. Cuando lo compré mi bebé tenía 15 días. Por eso he puesto 4 estrellas. ¡Gracias!